Con continuamos la situación de la prensa, se agudiza en Venezuela la censura de los tablioperadores, de la señal de nuestro canal NTN24. Se han sumado una serie de agresiones contra periodistas en el ejercicio de sus funciones. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se ha reportado el arresto de 22 periodistas y por lo menos 89 casos de agresión. 47 sometidos a hostigamiento y un herido de bala. Saludamos a Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Él va en camino al aeropuerto, por eso conversamos con él por teléfono. Muchísimas gracias por atendernos. Yo quisiera preguntarle por qué tan alto el número de agresiones contra la prensa y qué significado exacto dan ustedes al hostigamiento. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Irán y a toda la audiencia que nos sigue a esta hora. Fíjate, sí, hacías mención de un número de periodistas afectados en los últimos días, que ya el día de hoy ha variado. Bueno, conversábamos ayer y hablábamos de 89 periodistas afectados y a la hora en que estamos conversando ya se han sumado otros dos. Anoche un reportero gráfico del diario La Voz fue golpeado por la Guardia Nacional y el día de hoy otro periodista del diario El Universal le fueron arrebatados su material de trabajo mientras hacía también una cobertura de calle. ¿Por qué está ocurriendo esto? No es un fenómeno nuevo, la verdad, hay que decirlo. Desde hace ya bastante tiempo, de hecho, desde que inició el gobierno del expresidente Hugo Chávez, hubo una remetida, una criminalización del trabajo de los periodistas y del desempeño de los medios de comunicación que convirtió a los trabajadores de la prensa en un blanco, en un objetivo político y que permanentemente entonces durante todo este tiempo ha sido atacado por un sector de la población y también por los organismos policiales y militares. En una primera etapa de estos días de protesta, digo, desde el 12 de febrero hasta acá, fueron múltiples las agresiones en las que los victimarios eran funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional. Detuvieron en ese tiempo a 22 trabajadores de la prensa, fueron sometidos a la persecución judicial, aún cuando estaban plenamente identificados como periodistas, alzaban sus manos en señal de paz, en una mano la cámara y en otra mano su credencial, igualmente eran golpeados y agredidos por estos funcionarios policiales y en algunos casos hasta detenidos por 36 y 48 horas y presentados ante los tribunales. Más recientemente, y es algo que nos ha alarmado muchísimo y en parte se llevó un buen espacio de lo que fue el pronunciamiento que hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa el día de ayer, vemos a manifestantes que están también actuando y agrediendo a los trabajadores de la prensa. Entendemos que hay un enorme descontento en la población venezolana a propósito de las decisiones editoriales que se han tomado en algunos medios de comunicación y que han silenciado a buena parte del país, que han silenciado las manifestaciones y las protestas de los últimos días y que han silenciado las razones de esas manifestaciones. A esos ciudadanos venezolanos que están manifestando en la calle y que han arremetido brutalmente también en contra de los periodistas, le hemos hecho un llamado y le hemos dicho que nosotros los periodistas también estamos molestos por la censura, pero el llamado es más bien a constituir un frente que le haga equilibrio, que de alguna manera garantice que la información, a pesar de esas decisiones que se han tomado en los grandes medios, igual fluya. Y yo creo que lo estamos haciendo. El apoyo, por ejemplo, de ustedes, yo me solidarizo con ustedes, realmente un acto absolutamente ilegal, inconstitucional, un ataque certero en contra de la libertad de expresión, la salida a la fuerza de NTN24 por suscripción que podíamos tener en Venezuela, pero siguen haciendo un trabajo importante. Y es evidente que los periodistas acá seguimos haciendo un trabajo importante porque el mundo entero sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. No hemos permitido que pese a esa censura, frente a esa actitud que se doblegó frente al poder, lo que está ocurriendo en Venezuela no se conombra. Marcos, me gustaría también referirme a otro punto que me llamó poderosamente la atención y es a los periodistas, el número de periodistas a quienes le fueron sustraídos, sus equipos son 22 corresponsales. A ver, decir sustraídos y te agradezco y poder entender la sutileza, realmente se queda corto. Han sido vulgarmente robados los periodistas nacionales y extranjeros. En los últimos días hay sí una escalada precisamente en contra de la prensa internacional que se inició, por cierto, con la decisión que tomaron con NTN24. 22 periodistas que incluye tanto a periodistas, especialmente fotorreporteros nacionales, como periodistas extranjeros. 22, repito, de ellos han sido vulgarmente robados. No puede ser que en un proceso de detención por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y con la excusa de que se va a revisar un material que, por cierto, también es ilegal, oye, el periodista cuando sale y cuando es liberado no reciba el material que le fue sustraído durante el acto de detención. Repito, es algo vergonzoso. Nos preguntamos en manos de quién entonces está la seguridad ciudadana, quién está entonces para preservar la integridad de todo. Un hecho realmente irregular. No sé si tú pudiste verlo o si quienes nos siguen y nos están viendo pudieron verlo. Pero la cámara que le fue robada a la periodista italiana, que por cierto estuvo detenida y presentada en los tribunales, apareció a los dos días vendiéndose en una página de comercio en Internet. O sea, si la cámara había sido precisamente, se le habían quitado efectivos de la Guardia Nacional. ¿Cómo que a los dos días aparece la cámara? Dicho incluso por la misma compañera reportera gráfica que era su cámara que estaba siendo ofertada en esta venta en línea. Precisamente Francesca Comisari, eso lo teníamos. Ella puso en un Twitter porque lo vio. Vio que su cámara y sus lentes estaban siendo vendidos. Por cierto, después que puso ese Twitter, fue eliminado de esta página donde se estaba ofertando el equipo fotográfico de esta corresponsal. Marcos, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Gracias por estar en NTN. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Muchas gracias.